¿Cómo están mis patroncitos? Patroncita súper bueno. Acá, Canas Detected. Entonces, vamos a hacer la reseña de esta tintura que es bastante cara. Es de Laboratorio Alfa Parf Milano. Evolution of the Color. Cube 3D Touch. Acá tenemos. Wow. Es, bueno, de origen italiano, está con 500 pesos solamente la tintura. Y creo que 300 pesos el óxido de 20 volúmenes, la agua oxigenada. También de Laboratorio Alfa Parf Milano. Esta creo que la usa mi suegra, obviamente tan rubio, platinado. Rubio Ceniza, perdón, no, rubio. Pero es re caro. Y yo siempre uso la System 3, que tiene miles de vistas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer la reseña de estas, porque a mí me siguen muchas por el cabello. Obviamente yo soy estilista, peluquera, como se diga. Y maquilladora profesional. Y maquilladora profesional. Hice varias, varios cursos. A mí me gusta saber de todo. Reiki, Reiki para ojos, de todo. Y reflexología de pies. Pero todos esos cursos los hice en forma presencial. No vía Zoom, como ahora se estila después de la pandemia. La verdad que yo eso de Zoom no me gusta mucho. Así que, porque no se entiende nada. Así que, si antes no se entendía, ahora supongo que menos. Así que, bueno. Evolution of the color. Y bueno, nada. Lo voy a estar metiendo. Acá lo tengo todo en mi otra casa. Así que, voy a tener que usar mi cosito de los postres. Lo voy a usar, la verdad, porque a mí me gusta más lo bueno y económico. Bueno, barato y bonito. El Sistema 3 es muy bueno. Y es económico. Creo que con las dos cosas así te doy 200 pesos. Pero este es súper caro. A mí, la verdad, que me duele el bolsillo. Porque si bien es bueno, el Sistema 3 también es bueno, pero es barato. Así que, bueno. Bueno, vamos a probarlo. Yo quiero ver ya que esto, el químico esté blanco. Si el químico está negro o marrón, es porque es malo. Ya, o sea, ya estaba como vencido, ¿no? Así que, esto quiero que lo vean. Número 1, número 1, que es negro. Yo creo que por lo que me salió, bueno, ya lo veo marrón, no me está gustando nada. Cuando viene así tipo blanquito, un poquito más blanco que esto, ven, ahora ya viene un poquito más clarito. El químico es más nuevo. O sea, que no se oxidó. Cuando ya viene negro es porque se está oxidando. Así que, cuanto más blanco, más fresco el químico. Yo lo que noto, que la consistencia es bastante durita de esta tintura. Así que voy a tener que usar las dos manos y dejar el celular de lado. Así que, bueno. No me gustó la consistencia, la textura. Hablo bajito porque me ve todo el mundo. No me gustó. La verdad, ya por empezar no me gustó. Bueno, me puse otra primera negra y esto. Al revés, cosa no manchaba. Bueno, miren. Ah, el salmón tropical de abón. Me encanta. El celeste y tropical. Me encanta también. El verde mate también. Bueno. Son los nuevos colores tonos de verano 2022 de abón. Buenísimos. Ahora me van a llegar unos nuevos de violeta y de... Ay, amodil que también tiene unos esmaltes hermosos de verano. Bueno, esto es como que necesita mucha revolución. Como que hay que revolver demasiado. Eso ya no me gusta. Bueno, y porque se pierden mucho tiempo y mucho dinero también. O sea, 500 pesos en esta tintura que solamente me cubren las canas. Porque no tenía. El System 3 va a estar llegando. Parece que todas piden el System 3. Ahí está el punto blanco mío. Entonces ahí es donde voy a poner primero. Después pongo en el resto. Y ya me lavo la cabeza. Yo no tengo que por qué estar esperando tanto. Y con tanto pelo que tengo y el trabajo que tengo ya pasan 20 minutos. Y 20 minutos es lo que se necesita para que actúe el producto. Ya después de eso, no sé por qué hay alguna que se ponen una hora. No les va a actuar ya. Más de una hora ya se oxidó el químico. Así que bueno. Bueno, una vez que pasé por ahí, pues yo ya tengo canas por todos lados. Pero en ese punto blanco, que es en el medio, gracias a Dios, voy a llorar. Si tenés frente chica como yo, no te pongas en la mitad de la cara la raya. Tenés que poner, yo soy asesora de imagen también, al costadito. Ven, que ahí hace el efecto, no quiero manchar esto, el efecto de que tengas un poquito más de frente. Y un poquito más triangular la cara. Para hacer más triangular la cara, tenés que poner acá un poco más de volumen y acá bajarlo. O también bajar el pelo en capas. Cosa que yo no lo tengo en capas. Pero bueno, porque no, no me gusta, me gusta el pelo lacio. Bien, bien lacio. Así que bueno, esos son unos tips que voy a dar, aparte de la tintura. Así que bueno, ahora me voy a poner todo, como siempre. Bueno, quiero hacer muy largo el video. Y me pongo la hebillita. Solamente son 20 minutos, no más de eso. Y lavo y listo. Otra cosa importante. Compren guantes de látex. Una caja. Del talle S, M o L. Yo uso talle S, pero... Como lo quiero usar con mi mamá, nosotros usamos M. Bueno, son muy caros el paquete grande en la farmacia, en Maga Shop. Entonces bueno, eso es lo que quería decir, porque ahora no tengo nada. Mi mamá no ha comprado. Entonces, no tengo nada. En mi casa de allá sí tengo todos los productos. Me llevo una queratina, obviamente de acá, porque allá donde estoy, en Olavarría, en el campo donde no hay nada. Productos de queratina hidrolizada. Así que nada, eso me encantó. Yo llevo el producto para trabajar con esos productos y les voy a estar dando alguna resena. Así que bueno. El aroma de esto es riquísimo. Y eso es lo que quería agregar solamente de los guantes, porque me parece algo que necesitan tener siempre, sí o sí. Otra cosita que les quería decir, es que me hice hoy la peluquería en casa. Tempranísimo, porque se despertó mi bebé re temprano a las 7. Y aproveché después que se durmió, de vuelta de la leche se durmió, aproveché y me depilé toda la cara. O sea, ya es bastante, porque eso no lo puedo hacer nunca. Y nada. La verdad que... Hoy fue productivo con respecto a la belleza. Ahora me estoy tiñendo y no sé qué día también, no sé qué hice. Ah, también las cejas, un poco me las perfilé. Yo todo me hago yo, porque encima con la pandemia, con esto de la Omicron y todo eso, no, no quiero. Me piden muchísimo que les haga las pestañas, pero bueno, no. La verdad que ahora no estoy trabajando, tengo vacaciones. La verdad que no quiero exponerme tampoco, exponer a mi familia. Así que me hago todo yo. Sí, sigo vendiendo los productos. Hoy me llevo las cajas de abón, gracias a Dios. Al repartidor se le quemó el camión, algo así. La llanta, no sé qué se le rompió. Y se atrasó todo. Ahora después los otros dos repartidores también anduvieron mal. Pero gracias a Dios, recién, recién... Se jugó, se llegó en mis cajas. Estoy viendo si llegaron mis premios. Yo creo que sí. No puedo decir porque todavía no me fijé bien. Así que bueno, nada. Así que nada. Esto yo lo que estoy viendo es que... Tiene un aroma exquisito, un poco fuerte. Voy a venir acá. Un cachito. Y nada. Con fuerte el aroma. Eso que esto no tiene que la tener. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, terminé. Creo que no pasaron ni 20 minutos. Así que terminé. Y yo ya me voy a abarcar. Bueno. Listo. A ver los resultados. Me dejó una loma... Que mucho no me gusta. Pero me tiñeó bastante bien. Y lo que noto es que acá, por ejemplo, me manché toda y con el dedo. Ahora hay que ver si esto dura como el System 3. Porque yo noté que haciendo así, ya se me salía al toque de la piel, cosa que es bueno. Pero yo como que, no sé, pienso que no me va a durar mucho. Pero hay que darle, hay que darle como es, tregua. O sea, la posibilidad. O sea, la posibilidad, ¿no? Bueno. Eh... Estoy más o menos... O sea, porque justo me vinieron las cajas de aboy y no me llegó el kit de empresarios. Entonces estoy más o menos como que ahí. Pero bueno. Volviendo a lo que es esto de la tintura. Bastante, bastante bien regular en todos lados. Sí, lo recomiendo, pero no recomiendo el precio. El precio es bastante caro. Y para eso el System 3 uso. Y lo que sí no me gusta el mezclar. No es muy dura la textura del químico. Así que en ese sentido le pongo un 8. Al System 3 le pongo un 10. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal y nos vemos en otro. ¡Adiós! ¡Cut!